En el estudio de Viva la Noticia, Amado Sazueta, que Amado ha tomado una causa como algo muy personal y viene desarrollándola ya desde hace algún tiempo y tiene una unidad de rescate que él coordina y que viene desarrollando distintas acciones muy importantes para la preservación de distintas especies animales. Amado, gracias por estar esta mañana con nosotros. Muchas gracias por la invitación y te agradezco porque algo, una de las tareas más importantes para la unidad de rescate es crear conciencia, alguien cómo puede cuidar o puede proteger lo que no conoce. Entonces, para mí estar aquí y poder difundir este mensaje es muy importante y más para los animales. Nosotros ya llevamos un tiempo trabajando, desde mis papás, ellos fueron los que iniciaron esta unidad y me enseñaron lo importante que era involucrarse en estos temas. Hoy en día vivimos una pandemia, una catástrofe mundial, donde en gran sentido esto ha sucedido por el mal aprovechamiento de nuestros recursos naturales y eso muchos lo sabemos. Entonces, estamos en un punto crítico. El gran tema de los animales es un asunto, estaba viendo una cifra de una de las fundaciones que hay de preservación de los animales, que decía que los regalos de diciembre, que normalmente sean para los niños de 6 de enero, el 90% de las mascotas que se regalan terminan en la calle. Sí, ese es un dato, pero te voy a decir otro dato también muy interesante. El tercer comercio negro que produce más dinero en el mundo es el comercio ilegal de especies. Después de las drogas, después de las armas, tenemos el comercio ilegal de especies. Es algo muy grave y que lo que más llama la atención es que nadie lo toma en cuenta. Para empezar, las penas, los delitos que representa el traficar a un animal son de penas menores. Pueden traer, hay casos, por ejemplo, nosotros acabamos de rescatar un caso de 16 mil animales que estaban ahí en el Estado de México en una casa, tucanes, guacamayas, tortugas, numerados, con las alas cortadas. Una película de terror. Y la persona que tenía esto obtiene un año de cárcel, da un moche, paga una fianza y sale libre. Eso es lo más increíble. Los animales tienen tres principales enemigos. No se trata de luchar contra ellos, pero se trata de buscar la manera de que afecten menos. Claro, claro. El principal, no el principal, sino el primero, es el crecimiento de la mancha urbana. Y es una tarea que nosotros, pues sí, no vamos a detenerla, pues la población crece. Es necesario tener casas para más personas. La economía necesita esta infraestructura, las plazas. Pero, ¿qué les parece que les digo que la gente mata a los animales cuando entran a sus casas? O entran a una construcción, siendo que ellos ahí viven. Llega una serpiente, ¿qué es lo primero que hacen? Le mochan la cabeza con una pala, con un machete. Pues resulta ser que esta serpiente que tú matas, arruinas una cadena muy importante. Para empezar, las serpientes son las que se comen a los roedores, a las plagas, a las alimañas, que producen más enfermedades. Claro, claro. Una serpiente caminando por ahí no te produce ninguna enfermedad, además de que no es veneno. Entonces, ¿qué hacemos para solucionar eso? Aquí se trata de soluciones y de acciones, no solo de palabras. Vamos a las colonias, vamos a todas las escuelas, ahorita que no hay, pues no se puede, pero vamos a transmitir esto. Oye, no es necesario matarla. Mira, esta serpiente es una boa, conscriptor, de aquí de Sinaloa, que tiene un propósito muy importante. No la mates, no tiene veneno, no hace daño, no atacan. Lo único que tienes que hacer es abrir la puerta y dejarla que se vaya, ahuyentarla. ¿Qué tan avanzada está esta cultura? Muy poco, muy poco, pero me da mucho gusto que la gente sí entiende. Y hay algo que antes no pasaba, la gente ya está interesada en apoyar a los animales. El segundo enemigo, que la verdad es por el que ahorita estamos luchando todos los días, es el tráfico ilegal. El tráfico ilegal de especies. Hay especies que sí puedes tener, claro, siempre y cuando tienes su hábitat adecuado. Y si tú lo deseas, bueno, pero hay especies que son protegidas. ¿Por qué? Porque están en peligro de extinción, porque están al borde de desaparecer, como este tucán, por ejemplo. Esta es una especie sudamericana que la gente mete en costales, mete en contenedores, en cajas. Se muere el 80%, ¿no? Los traficantes, si traen mil tucanes, se mueren 800. Entonces, ¿pero qué es lo peor de esto? Que no hay penas, no hay delitos lo suficientemente graves. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Legislar. Estamos buscando a todos esos diputados que se involucren en las causas que de verdad valen la pena. Que, pues sí, tal vez no generan esos famosos presupuestos o votos. A lo mejor no llaman tanto la atención. Pero tiene que haber penas graves para el que trafique con un animal. Y el tercer enemigo, que también, yo creo que es de donde nace todo, es la educación. Tenemos escuelas, tenemos sistemas educativos donde no se habla del medio ambiente. Donde los niños no saben cómo deben de cuidar un animal. Y no saben, ahora sí que por ignorancia. Se parece que vamos con Samantha Chóvera. Adelante, Samantha. ¿Qué tal, amado? Muy buenos días. Ahorita que hablas de las especies que son traficadas, que también se hace este mal manejo de tanto tratarlas como traficarlas. En Sinaloa, ¿cuáles serían las especies que más les ha tocado a ustedes tener ahí o que más se trafican en el estado? Pues mira, hay varias especies que todas son muy importantes. Todas las especies es muy importante preservarlas. Pero si nos ponemos a numerar una, pues aquí en el medio natural sinaloense ponen unas redes gigantes. Por donde pasan las guacamayas, las capturan y las venden por cantidades así insignificantes. ¿Cómo le vas a poner precio a un ave que vuela por todo Sinaloa, como es la guacamaya verde? Mire, nosotros tenemos un centro de rescate que en colaboración con empresarios de Mazatlán se acaba de abrir, que es el que está ahorita en las imágenes. Está en el observatorio de Mazatlán. Están haciendo una labor increíble. Vean esta guacamaya verde, por ejemplo, que no tiene plumas. Se las arrancan, se las cortan, las meten en costales, las agreden. Hasta el 80% se muere. Entonces, ¿qué tenemos que hacer estos centros de conservación? Porque cuando un animal es traficado, no puede volver a su vida normal. Ya no puede volar en muchas ocasiones. Está dañada ya psicológicamente. Se muere. Si tú, un animal de estos, lo regresas, se muere. Entonces, ¿qué se tiene que hacer? Rehabilitarlo. Cuando vemos que ya está fuerte, se toma una decisión. Puede volver a la sierra, a donde vivía. O bueno, se le da un lugar como este, donde vive muy bien, donde tiene todas sus necesidades. Entonces, a tu pregunta, el animal que más se rescata en temas de tráfico ilegal, sinaloense, es la guacamaya verde. Oye, Amado, otra pregunta. Este centro que hablas, que se llama Blanca, es muy interesante. ¿A dónde la gente pudiera, a lo mejor, si tiene alguna especie o sabe de algún animal que pudiera estar ahí o que lo pudieran llevar ahí? O incluso gente que quiera aportar algo para ayudar a este lugar. ¿A dónde pueden comunicarse? Miren, nosotros el labor de rescate lo hacemos todos los días. Estamos muy apasionados y muy comprometidos. Pero la entidad a la que deben de reportar siempre es Profepa. Esa es la policía del medio ambiente aquí en México. Y hay que hacer el proceso. Ya, si no te quieren escuchar, ahí se buscan otras formas, otros caminos. Pero Profepa, y la verdad es fácil, y sí atienden al llamado. Nosotros trabajamos muy de cerca con Profepa. Los ayudamos, porque hay veces que ellos no tienen las instalaciones, en realidad. Como pasó con los circos, sí, cerraron los circos, ¿no? Ah, qué bien, no al maltrato animal. Pero los dejaron a la deriva. Sí, sí, sí. Todos los animales de los circos, a los circos les dijeron, ya no puedes ponerlos en tus presentaciones. Pues ya no, se quedaron en la ruina todos los circos. Entonces, ¿qué pasó? Los soltaron a la calle y Profepa, pues no tenía, no vieron eso los legisladores, no hicieron una ley que fuera sustentable a los animales y se quedaron a la deriva. ¿Y qué hicimos nosotros? Tenemos un centro de rescate de felinos, de puros tigres, que ellos no se pueden ni siquiera reintroducir, porque, no por su situación, porque sí está muy bien. El problema es que los tigres son de Asia. Gente me dice, quiero ver libre. El otro día decían, es que no descansaré hasta que vea libre ese caballo que está jalando esa carreta. Y yo, pues, ¿dónde o qué? Si el lugar de un caballo, sí es en una carreta. Claro. Como el lugar de un perro es una casa. Son animales que han evolucionado y se han convertido en animales domésticos, que es su labor. Que sea el caso de este tipo de tigre, ¿no? Sí, como este tigre. Su lugar ya es en un centro de rescate y viven muy bien. Lo que te decía la educación, atacan a los zoológicos. Nosotros somos parte de un zoológico. Claro. Atacan a los zoológicos. Los zoológicos son el único centro de rescate legalmente establecido y es el único lugar que invierte en el bienestar de los animales y en la educación de la gente, porque tú, cuando vas a un zoológico, aprendes. Hay biólogos, hay veterinarios que ahí han aprendido y te enseñan. Oye, niño, tú de una escuela, cuida así a los animales. Date cuenta cómo debes de cuidarlos. Y es muy bonito. Es muy bonito esta labor. Y los invito a todos. A tu pregunta también del tráfico. Tal vez la guacamaya es en cantidad. Bueno, yo creo que en valor o en este mercado negro, pero hay algo todavía más cotidiano que no nos damos cuenta. Los loritos que tienen en su casa mucha gente, no los invito a liberarlos, claro que no. Será muy malo para ellos, pero sí los invito a que ya no los compren. Amado, tú estás en una aspiración que, si te parece, ya después en abril la platicamos con más profundidad para no meternos en bretes contigo. Y Amado está aspirando a representar a un partido, a Movimiento Ciudadano, por el Distrito 15 de Culiacán. Por ahí de los primeros días de abril platicamos ya con más extensión de esto. Y te agradezco mucho que hayas estado esta mañana con nosotros. Se los agradezco. Y si tengo esa posición, nos la ganamos trabajando por el medio ambiente y por todas las causas que son necesarias trabajar. Y me enorgullece decirlo así, sí tenemos una posición, una candidatura para una diputación local, pero la tenemos por el trabajo que hemos hecho. Así es. Y finalmente el propósito de esta candidatura es llegar al Congreso para trabajar por estas causas. Amado, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes y los invito a estar atentos. Ahorita en mis redes sociales yo publico todo. Como dices, oye, ¿cómo podemos seguir en Mazatlán o aquí en Culiacán? Pues pueden seguirme, amado.sazueta. Estoy en Instagram y en Facebook. Amado Sazueta, vamos a una pausa comercial y regresamos.